Fiance, Fiance, Fiance De 90 días Hola a todos, todas, todis Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos a la primera parte de la final De 90 Day Fiance de Otherway Quinta temporada Bienvenidos a Nochebuena Espero que llevéis vuestro jersey feo Como corresponde hoy Estamos en la víspera de Navidad Espero, o cuento con que me estéis viendo A lo mejor mientras te estás arreglando Para salir de tardeo O para la cena de esta noche O, pues mira, a lo mejor te ha tocado currar Mientras estás currando Sea como fuere, os deseo que tengáis una muy feliz Nochebuena y que mañana os traigan muchísimos regalitos Pero aquí tenemos Mucha tela que cortar Mucha ropa que planchar Y mucha mierda que sacar En esta primera mitad de la final de temporada Os voy a contar como terminan Cuatro parejas Es que no estáis preparados Para todo lo que se viene Así que vamos directamente con ello Ya sabes, esto te lo sabes Dame la mirando carita de rosa Que no tienes cara de ser tan ro-yosa Pues dale a me gusta Comparte Y suscríbete No seas ro-yosa Empieza la reunión en el mismo plató El mismo estudio De siempre De todas las temporadas En Nueva York La presentadora Que sabéis Si habéis visto Me habéis visto comentar más temporadas De Ninety Day Fianse Amo a Sol Aquí todos estaneamos a Sol Dice lo que hay que decir en el momento exacto Mira con las caras que hay que mirar en el momento exacto Un aplauso para ella Porque yo les taneo Son bonitas Te deseo Las mejores navidades Del mundo Ay que se me ha metido la uña Dentro de un cascabel Que grima me ha dado Por un momento he pensado Que me la arranco ¿Te imaginas que me arranco aquí la uña en directo? En directo se ha caído la palmera No hubiera dejado de grabar Toma su trono Porque eso no es un asiento Eso es un trono de reina Invita a los que están en plató A que se sienten A los otros Que no han podido No han querido ir Están en una pantalla En videollamada Todos por cierto Los que no están en plató Ven al mismo tiempo Lo que está pasando en plató Y si no hablan inglés Tienen un traductor O un intérprete Al igual que tienen uno en plató Por ejemplo para Johan ¿Vale? Entonces todo el mundo Se entiende todo Lo que está pasando Y además este año Han traído una novedad Y es que han traído A cuatro ex participantes Del reality Vais a reconocer Yo creo que A todos Está Andrei Está Tim A Tim lo comentamos Muy brevemente Pero es importante Porque él es Muy amigo De algunas de las personas Que están en el plató Hoy Tenemos a Kalani ¿Recordáis a Kalani y a su elo? Que lo acaban de dejar Porque han estado En otra cosa De 90 y de fiancé Y ha salido a la luz Que ambos se habían sido Infieles Toma Y a la cuarta Que tenemos es Tania La comentamos muy fugazmente Porque creo que fue una temporada Que comenté como un vídeo Y lo dejé Porque es que me No me estaba gustando Pues esa es Tania Ellos van a estar ahí Para comentar en todo momento Hacer preguntas O sea ¿Por qué yo no tengo una silla ahí? ¿Por qué mi pandero plano Cual carpeta No está sentado ahí Para escupir las verdades? Para hablar en nombre de la secta Si lo digo Un deseo navideño Bueno y ahora que ya sabemos Quién está en plató Y quiénes son esas personas Vamos Ay Dios mío Con la primera pareja Como habíamos decidido Tomamos entre todos La decisión administrativa De que no íbamos a volver A hablar de ellos Van a salir Porque participan Hablando de otras parejas Pero nos vamos a saltar Su segmento Ellos son Kenny y Armando Os voy a contar muy fugazmente Qué es lo que se dice de ellos Todavía No tienen A Activamente A una mujer explotada Gestando a un hijo suyo Porque La primera donante de óvulos De óvulos Óvulus De óculos Va donando óvulos Por ahí Yo me pondría la cola La primera donante de óvulos El día que tenía que ir a la clínica Para hacerse la extracción Les gosteó Y no apareció Contaron que El proceso Les está costando O les va a costar En total 74.000 dólares Aquí las mandíbulas Se oyeron todas en el suelo Pa Al mismo tiempo Unísono Y también contaron Que no han seguido Desde que les Gosteó O desapareció Es que me alegra Sinceramente La donante de óvulos Que habían elegido Que no han seguido Con el proceso Porque ahora están Con otro debate Y es que Tienen siete embriones Ahora ya Después de otra Donante Etcétera Armando No me sorprende Quiere que La futura Mujer explotada Se Le 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 inyecten Madre mía La terminología Cuando te Abandona La inseminen Con dos Es de esos embriones Y Kenny Quiere solo uno ¿Por qué? Porque Kenny Ya ha pasado por este proceso Y por eso tiene hijos Trillizos Entonces Visto lo visto Él quiere solo uno Y Armando Quiere dos Y están en ese debate Todos sabemos Que van a terminar Siendo dos ¿No? Sí Vale Gracias Y ¿Qué pasa? Que Tim Ese de otro participante Que está ahí De visita Es Muy 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 amigo De Kenny Y Sol le dice Oye Tim ¿Tú qué le has recomendado A Kenny De todo este proceso? ¿Tuviste algo que decir? Y dice Tim No Y dice Armando Desde su casa Que por cierto Ya se han mudado A Ciudad de México Y dice Armando Sí, sí Tuvo que decir Le dijo que no lo hiciera Y Tim dice Que Tim Es muy vocal Opina mucho Y estoy bastante de acuerdo Creo que en todo Lo que dice Es un tío muy sensato Puede engañar Pero A él lo comentamos Se fue No sé si fue a Colombia O a Venezuela A conocer allí A su pareja Que era una chica Que estaba buscando Un hombre como muy macho Muy masculino Y Tim todavía Además tiene una hija adoptiva De su relación anterior En fin Era un poco jaleo Y ahí es donde le conocimos Pero es un tío Que yo estoy de acuerdo Con todo lo que dice A ver vosotros Y Tim entonces Le dice a Son Que él Sabía cuál era La opinión de Kenny Y que Kenny No quería Pero que como es un tío Tan altruista Y que siempre pone A los demás Por delante de él Solo lo está haciendo Y Tim al principio No, yo no dije nada Joder, pues para no decir nada Que te callaste Ya me la miedo ¿Sabes? Y que él sabe Que Kenny lo hacía Solo por complacer a Armando Y que Kenny Con la edad que tiene Él como amigo suyo Que es Sabía que Kenny no se quería pasar El resto de su vida Cuidando a un bebé Solo por hacer feliz Armando Toma ya Y hay que lo suelta Delante de todo el mundo Y Kenny Se pone a llorar Y dice que Bueno, que es cierto Que le ha tenido dudas Y que es cierto Que siempre ha puesto A todo el mundo Antes que él Pero que fíjate Dice Solo hay dos cosas Que me he planteado En esta vida O que he estado a punto De no hacer Una, no estar con Armando Dice Y me hubiera perdido La mejor relación de mi vida Y dos Me planteé no hacer este proceso Pero ahora estoy súper convencido Y quiero Pues hala Tanta paz Lleváis como dejáis Next Y no os deseo Ni feliz navidad No saco los cascabeles Por vosotros De la siguiente pareja Que vamos a hablar Son Holly y Wayne Os voy a sacar Creo que en estos dos vídeos Este y el de la semana que viene Son los vídeos En donde voy a meter Más clips Porque hay cosas Que necesito Por mucho que yo os la cuente Necesito que lo escuchéis Con vuestros propios oídos Está Holly en plato En Estados Unidos Wayne en videollamada Desde Sudáfrica Les da la bienvenida a Sol Y le pregunta Que cuánto tiempo lleva En Estados Unidos En plan Has venido para la reunión O ya estabas aquí Y dice Holly Llevo aquí cuatro meses Y en ese momento Todo el mundo ya en plan De qué cojones Cuatro meses Y le dice Ya pero tienes Intención de volver O Estáis juntos O sea seguid juntos Y Holly en vez de decir Sí estamos juntos Pero pasa esto Dice Bueno no lo sé Porque la verdad es que Hace que no hablamos Como dos o tres semanas Le pregunta a Sol ¿Tienes intención? De volver a Sudáfrica Y dice ella Pues no sé ¿No? ¿Cómo empieza ya el ambiente? Recordad La última vez que les vimos Es que se me están echando La pulsera al geste Y me está tocando las narices Porque es un reno Con una nariz muy mona Mira es una pelotita Bueno Que la última vez que les vimos Es cuando él Tuvo esa frase Más o menos desafortunada De Si lo sé No me caso Con una Estadounidense Barra extranjera Porque ahora te quieres Volver a tu país Y efectivamente Como estamos viendo Lo hiciste Bueno Y entonces dice Wayne A ver no digas eso Porque no es cierto Que no hayamos hablado Las últimas dos o tres semanas Lo que pasa Lo pasamos Dice Ha habido conversaciones Es que hemos estado Tres horas al teléfono Lo que pasa Que estas últimas semanas He tenido problemas Con mi teléfono Porque se me agota La batería Y ahí se empiezan A ver soplidos Y risillas Entre la gente Que está en plato Si quieres hablar Con alguien Que persona Bueno joven A día de hoy No tiene un móvil O está sin móvil Tres semanas Sobre todo Cuando su esposa Vive en otro país Y es la única Sí La única forma De comunicarse Que tienen Suena raro Vale Y ya empieza Holly Con sus joladas Es que me pregunto Si habrá encontrado A otra Ahí delante De todo el mundo En plan De verdad Esto Te lo planteas Aquí y ahora Y Wayne Que se le nota Que está No mosqueado Pero se nota Que no están bien Las cosas entre ellos Y Wayne dice Que no Que no ha encontrado A otra Simplemente Que se han distanciado Un poco Porque ella dijo Que se iba Para dos semanas La madre se puso mala Porque luego Os explico Que le pasó A la madre Y Holly Lo voy a utilizar Mucho Como mi madre Está enferma Mi madre Está enferma Pero no No te lo creas Que no es verdad Y le dice Wayne Te fuiste Para dos semanas Llevas ahí Cinco meses Dice Hace un mes Un par de meses Te ofrecí Comprarte un billete De avión Para que vinieras A verme Y no quisiste Venir Pues obviamente Nos hemos distanciado Y aquí Ya empieza ella Con lo de Es que mi madre Está enferma Mi madre Está enferma Y ella dice Bueno yo vine Porque mi madre Está enferma Pero es que O sea Holly tiene unos rollos Muy raros en la vida Vale Vamos a ponerlo así Dice Yo vine porque Mi madre Estaba enferma Que pasa Que como en Sudáfrica Tengo una deuda Con las tarjetas De crédito Y yo Que le han prohibido Entrar al país O que no Dice Pues me di cuenta Que como allí No puedo trabajar Y aquí sí Pues puedo trabajar aquí Y ganar dinero Para pagarlas Y luego volver Y no tener deudas Y le dicen Y de que tienes deudas En las tarjetas de crédito Dice no Porque Wayne Necesitaba comprar Unos materiales Para su empresa Y los compré yo Con mi tarjeta Y entonces Daniel Que está Ya la veis Está en plató De Daniel Creo que hablamos hoy Así que tranquilo Y dice Daniel Espera espera Pero él tiene una empresa Y tiene un negocio Y supuestamente te mantiene Pero eres tú El que le compra Las cosas para el negocio Los materiales Y dice Wayne A ver Te dije que yo te pagaba la deuda No me ha comprado nada De mi empresa Fue una cosa Tengo que comprar algo En un momento Y lo compró ella Pero que puede ser Que tengas que comprar algo En un momento Y tengas deuda En la tarjeta de crédito Es que tampoco dicen cantidades Suena todo como muy raro ¿Vale? Y dice Holly Que tanto que dice Que ella no ha vuelto En esos cinco meses Y ella cuando llevaba Unas semanas Un mes en Estados Unidos Le dijo que por qué no venía A Estados Unidos Porque no iba Yo me incluyo en esos viajes Ya me gustaría Que por qué no iba a Estados Unidos A estar con ella Y a conocer Estados Unidos Y ahí ya empiezan todos Claro Es que si Holly no le gusta Sudáfrica ¿Por qué no vienes tú? Incluso son Le pregunta a Wayne A Wayne ¿Tú te planteas Venir a Estados Unidos? Y dice él A ver Cuando ella dice Que yo no fui a verla Es porque yo tengo un trabajo Yo no puedo Más allá de tener un trabajo Tengo una empresa Tengo más obligaciones Aún que tener un horario estipulado No me puedo ir de vacaciones Cuando quiera Ella se fue Iba a estar dos semanas Como no volvía Me dijo Ah pues ven tú Es que los cojonazos de la Holly También vaya Vaya tela Y Wayne dice que no Que no se planteéis a Estados Unidos Y dice No solo porque Creo que no me iba a adaptar A ese estilo de vida Y por las obligaciones Que tengo aquí Familiares Joder Económicas De empresas Trabajadores Tío Cosas Y dice Pero es que además Nosotros nunca hemos hablado Esto es como Kirsten y Julio Tío Y por qué no te vienes tú aquí Porque nunca lo hemos hablado Porque yo no quiero vivir aquí Porque tú querías vivir allí O sea Yo entiendo que si Wayne y Holly Han estado de acuerdo Previo a casarse En Tú te vas a venir a vivir aquí Y vamos a vivir aquí ¿Qué es eso de repente? No Mejor vente tú No Porque a lo mejor Si desde un principio me dices Que fuera yo Que se fuera a Estados Unidos Pues ni tan siquiera hubiera habido relación Porque te hubiera dicho No Imposible Pero ahora encima Como no claudico Y no accedo A estas intenciones ocultas Que no tenías El malo soy yo Porque no cedo Y de Holly Tengo una de Tengo una de plancha Le voy a pegar un rapapolvo Y ahora Les ponen a todos Un trocito De su temporada Porque por cierto Esto se grabó Me parece Que es en torno A verano Entonces se había emitido Algunos episodios O algunos capítulos Pero no todavía El reality completo Obviamente porque Acaba de terminar Entonces les ponen clips Y les ponen los clips De Tanto la conversación De cuando Holly Está en casa con las cámaras Y hay un apagón Eso lo hemos visto hace muy poco Que entra Wayne Por la puerta Y empieza ¡Quiero ir a Estados Unidos! En plan Metralleta Y les ponen también La última conversación En donde Wayne dice Lo de si lo sé No me caso Con una estadounidense Bueno pues mientras Están viendo estos vídeos Holly ya se pone a llorar A moco tendido Pero en plan Se le hincha la vena Bueno bueno Lo que yo no sé Que máscara de pestañas lleva Porque no se le corre Momento hidratación Porque no se le corre Vamos Ni lo más mínimo Esa máscara de pestañas A lo mejor no lleva Y solo lleva la pestaña postiza No lo sé Pero fue fascinante Verla llorar Voy a ver Voy a calificarlo así Y dice Es que yo no puedo volver Porque mi madre está mala Y dice Wayne Vamos a ver Yo no dije Que no te quiera Nunca he dicho Que no te quiero Ahí lo que dije Es que la situación Era desafortunada Y que estábamos En esa situación Por habernos casado Siendo gente de países diferentes Tampoco lo dijiste así Pero bueno Vamos a dejarlo pasar Y dice ya Es que yo no puedo volver Porque mi madre Porque mi madre está mala Y aquí Después de mi madre está mala Mi madre está mala En plan estoy aquí Porque la estoy cuidando Ya se le inflan las narices Y dice no Dice di la verdad A tu madre Le dieron el alta del hospital Al día siguiente De que la ingresaran O sea Holly se Aquí os explico Por fin Y vais a entender Cuál es la movida Esto lo han grabado Como os digo En verano Pues cinco meses Antes de eso Que es lo que Holly Lleva en Estados Unidos Llegó un día Y le dijo Ah bueno Y mi madre está muy mala Me tengo que ir a Estados Unidos Se fue para dos semanas Iba a volver A las dos semanas El día que llegó Su madre estaba en el hospital Le dieron el alta Al día siguiente La madre estuvo 48 horas en el hospital Y desde entonces Está perfecta Estuvo 48 horas En el hospital Y no ha vuelto En cinco meses Muy grave no ha sido Lo podemos ver ¿No? Pero una vez Que Holly estuvo En Estados Unidos Y dijo Pues no vuelvo Pero ahora Sin embargo De alguna forma El malo ser Bueno y aquí Que están todos mirando Vais a ver también A Brandon y Mary Que están en videollamada Desde Filipinas Spoiler Pero es que así En la reunión De final de temporada Y dice Mary Ay Wayne pero es que Ella está llorando Y no la estás consolando No le estás diciendo nada Y Wayne Es que a ver Aparte de que es un tío Que es una persona Que se nota Que no lleva los sentimientos A flor de piel O que tampoco está Yo que sé Tiene una inteligencia emocional Dice él Aparte de eso Dice él Es que ya la he visto Llorar muchas veces Uy Cuánto tengo que decir De esto Qué pedazo De un popular opinion Se me va a quedar Y Son ya le pregunta A Wayne directamente Tú También se lo ha preguntado A ella previamente Y le dice Tú ves futuro A esta relación O sea Esto es algo insalvable O vais a seguir juntos Tú le ves futuro Y dice Wayne Siendo muy sincero Además Porque aquí hay mucha gente Lo vamos a ver Que dice cosas No desde un punto De sinceridad Sino para quedar bien Con los que están en plato Y que no le critiquen Pero se nota Y las acciones demuestran Que no es lo que piensas realmente Sin embargo Wayne Más allá de eso Está siendo sincero Y dice No te sé decir Es que hace cinco meses Que no nos vemos Apenas tenemos contacto Pues las cosas enfrían No lo sé Y aquí cogen Todo el mundo callado Y el programa Todos mirando a Holly llorar Qué cosa más incómoda Y aquí ¿Qué es lo que pasa? Que es una situación Que a mí me toca las narices No os hacéis una idea Cuánto Estamos preprogramados Y eso está bien Porque nos hace tener empatía Para colar con los demás Pero estamos preprogramados Para sentir pena y lástima Cuando vemos a una persona llorar ¿Vale? Llorar de tristeza No de alegría Bueno empatía de alegría También está muy bien Entonces es una cosa Que tenemos preprogramada Si nos hemos criado Como seres humanos normales Y nos somos unos 5 patas O depende de quien seas Si te cae mal Incluso te alegras Pero no Entonces yo entiendo Que la respuesta general De la gente Cuando ven a alguien llorar Es inmediatamente Además Holly Que es una mujer Una mujer adulta Que se infantiliza Pues entiendo Que te da lástima Y que te da pena Pero que ella llore De una forma infantil No significa Ni que tan siquiera Tenga motivos Para llorar Y ahí es donde voy Porque ahora Se abre un debate Entre todos los que están En plato Y empieza uno a decir Es que fíjate Es que ella necesita Mucho apoyo emocional Y él no se lo da Se cae No por ejemplo Dice si si se lo da Ha dicho que ha llegado A estar 3 horas Con ella al teléfono Porque Holly está todo el rato Es que yo necesito apoyo Y tú no me coges el teléfono Hombre Pues si me has dicho Que te iba para 2 semanas Y lleva 5 meses Llama loca A lo mejor no me apetece Estarle al teléfono contigo Para no cagarme En tu puta madre Por ejemplo Y aún así Como tú dices Que estás mal O sea Estaba deprimida En Sudáfrica Pero ahora dice Que en Estados Unidos Está deprimida también Pues Ponte un psicólogo Es que De verdad Y empieza todo el mundo Con lo mismo Kenny Julio Que anda por ahí también Ay es que pobrecita Es que mírala Y el otro es frío Y no sé qué Y ya dice Secaína Si está ahí para ti Secaína como podéis ver De nuevo Poiler está en plató Sarper Está en videollamada Si está ahí para ti Él le está diciendo Que ha estado contigo 3 horas al teléfono Ten en cuenta Que este hombre Tiene un trabajo Ten en cuenta Que tiene un trabajo Que le puede llevar A estar trabajando A deshora Ten en cuenta La distancia Y la diferencia Sobre todo Más que la distancia La diferencia horaria Ay que bien Que han llegado Los niños De correr con el perro Y que hay más cosas Ahí en medio De Quieres que esté 8 horas contigo Al teléfono Diciéndote Que si te quiero Porque encima Es que imagínate Una conversación con esta Ay estoy deprimida Porque te echo de menos Bueno cariño Pues siento mucho Que hayas decidido Irte a 15.000 kilómetros Si no vuelvas Pobrecita de ti 8 horas de eso A ver quien tiene El cuajo De aguantarlo Y aquí una cosa Que dice Tim Que no estoy de acuerdo Con él Pero luego vais a ver Que se retracta Detracta Retracta Que cambia de opinión Y él dice Es que aquí lo que está claro Que ella necesita Una persona Con más inteligencia emocional Y que le dé apoyo Y él no es la persona No Aquí lo que está pasando Es que tenemos Una persona Vamos a ver Vuelvo a lo mismo Este tema me enfada Lo siento No sé ahora por qué me toca de cerca Tenemos a dos tipos de personas Dentro de una situación Estresante De depresión O lo que sea Las personas emocionales Que no tienen problema En mostrarlo Y lloran De hecho lloran fácilmente Como es el caso de Holly Y las personas En este segundo grupo Me incluyo yo A título personal Por eso me cabre Que no exteriorizamos Lo que sentimos Pero llevamos Como se suele decir La procesión va por dentro La depresión El enfado La ira El desengaño Todo el dolor Va por dentro Y en nuestra intimidad Pues la ponemos Como queramos Significa que esta persona Que está llorando En el caso de Holly Por un motivo Que ella ha provocado Que es alejarse De su marido Significa que ella Está sufriendo más que él Porque él no está llorando No Entonces Que nos dé pena Cuando vemos a alguien llorar Está bien Pero que automáticamente La que llora Sea la pobrecita Porque así como Generamos luego Victimistas Y manipuladores Y manipuladoras No porque uno Este llorando Y de una forma Muy infantil Lleva razón Estás llorando Porque eres más sensible Pero no llevas La puta razón Sin embargo aquí Como Holly Es la que está Además llorando De una forma Que es que a mí Se me hace hasta Incómodo de ver Me siento personalmente Atacada Con ese llanto Para tira Ay por favor Ves yo tengo que estar En ese plató Para decir estas cosas Y poner verdad A esta mierda Y hablar por los que no lloran ¿Sabes? Pero es que siempre Lo mismo El amigo de un grupo Que siempre va dando pena Ay me pasa esto Ay me pasa lo otro Ay todo el mundo siempre Y que tal Y que tal Y que tal Y que tal Y el amigo Que es el que se hace el fuerte No todo bien No se que Nadie le pregunta Coño no porque no vaya llorando No es que le pasen cosas Estoy hablando a título personal Pues vamos a dejarlo ahí Eso es lo que me da rabia Bueno pues Wayne está diciendo Yo no Pues además el disculpándose Diciendo pues yo siento que no sea Tenga las emociones Tan a flor de piel O el sentimiento Tan a flor de piel Pero yo también me preocupo Y yo también he estado deprimido Llevo 5 meses solo Sin mi esposa Claro tío Es que me cago en ¿Dónde está? Ah Hoy te vamos a poner navideño Y Holly ¿Qué hace Holly? Ay me encanta ¿Qué hace Holly siempre que pasa algo? Ay que le conviene Se levanta y sale corriendo Se levanta Se va de plato Se quedan todos Wayne Claro lo está viendo Y le está diciendo ¿A dónde ha ido? ¿Qué ha pasado? Deciden hacer una pausa Y Kenny sale detrás de ella Llega Kenny Ahí a la salita O al rinconcichi En donde se ha escondido Holly Llorando A moco tendido Y se agacha ahí con ella Y le dice Vamos a ver No está todo perdido Hay gente que Kenny Os tengo que decir una cosa Más allá de lo que pensemos ahora de él O nos haya disgustado las decisiones Etcétera Es un tío con una inteligencia emocional Es algo Me encantaría De verdad lo digo Tener en mi vida A alguien con la cabeza de Kenny Los consejos Que da Cómo consigue llegar a todo el mundo Y hacerle comentarios cercanos Sin que resulten agresivos Para nada pasivo O sea es una pasada tío Qué lástima Claro así ha terminado Como ha terminado Hijos de Hijos de Pues se sienta ahí con ella Y le dice A ver Él no ha dicho que no te quiera Él no ha dicho que no haya futuro Él no ha dicho que se haya arrepentido De estar contigo De casarse contigo Pero tienes que entender Que está la situación y tal Y le pregunta a Kenny A Holly Mira aquí lo más importante Es si tú le quieres Tú le sigues queriendo Y dice ella Es que lo que más me gustaba de él Era lo que me quería él a mí Pero claro ahora ya Lo que más quería de él Es como él me quería a mí O sea yo no le quería Wow Y esta es la que llora Cuidado Lo que más me gustaba Más quería Más amaba de él Es como él me quería a mí Da igual como sea como persona Da igual sus atributos personales Da igual como se comporte Con el resto de la gente Da igual Lo trabajador Buena persona Desprendido Etcétera Que sea Lo que más me gustaba de él Es que él a mí me quería mucho Ni tan siquiera me trataba bien Que él a mí me quería mucho O sea Lo que más me gustaba de él Era su devoción hacia mí Ábrete un puto club de fans Pero vemos los heavy Que es esta afirmación Tío Bueno pues aquí llega el momento Mientras Kenny está ahí Hablando con esta En la sala de al lado Han hecho un parón Van a tomar un break Tal Y están todos Y aquí es donde todos Por fin Dejan de ser tan puto Políticamente correctos Y dicen la verdad Y dicen que es que La balanza está muy descompensada Porque Holly Es muy infantil Y muy emocional Para lo que él realmente hace Él no la ha tratado mal Ningún momento No le ha alzado la voz No la ¿Qué ha hecho? De verdad ¿Qué ha hecho Wayne? ¿Trabajar? ¿Y ser de un país inseguro? Y están todos en esa sala Por fin Diciendo lo que yo estaba pensando Que es agotador Estar constantemente Consolando a alguien Consolando a alguien además Por quien tú puedes sentir En ese momento Cierto rechazo Porque voluntariamente Te ha dejado Y lleva cinco meses Viviendo en otro país Es que somos conscientes De la historia No A Wayne le demandamos Que tenga Paciencia Empatía Y que consuele a Holly Siempre que lo necesite Pero Pero él A él Es al que le ha abandonado Su Sentido común Dígame No Y no hay nadie En la oficina Kenny Deja a Holly sola Para que llame A Wayne Le hace una videollamada Y él le dice Él le dice Perdón Él le dice Porque ella es la primera Que dice Ay lo siento mucho No sé por qué lloro tanto No sé por qué soy tan emocional Ella directamente empieza así Y dice él Yo te puedo consolar Hasta cierto punto Pero es que llega un momento En el que ya no sabes Cómo consolar a alguien Gracias Gracias ¿Cuántas horas al día Puedes estar Diciéndole a alguien Venga vale Está bien No pasa nada Todo va a estar Cuántas De verdad Eso tiene un límite Me da igual Lo unpopular opinion Que suene esto Es la Fucking realidad Si tienes Un amigo Persona Pareja Conocido Primo Hermano Madre Mejor amigo Sobrino Me da igual Que siempre le tienes que estar Consolando Por las mismas Putas Estupideces Si eres ese amigo Que está demandando Constante consuelo Wake up call Hola Esto es un aviso Tiene límite No es ilimitado Con los minutos de Vodafone Esto tiene límite Y va a llegar un día Que después de 190 horas Diciéndole a una persona Lo mismo No tranquila Venga Que todo va a ir bien Ya verás Si Lo siento A las 190 horas Se levantan y se van Y te dan por culo Esto ha sonado Excesivamente personal Pero es que estuve muy enfadada Viendo todo este segmento Tío En fin Menos mal que se dan cuenta Y al final Holly le pregunta A Wayne Si la sigue queriendo Y si tienen un futuro Y Wayne dice Es que yo ya te lo he dicho Es que claro Pero es que me hace gracia Que ella Que es la que ha abandonado La relación Sea la que está demandando Reafirmación Sobre la misma Pero si es que te has sido tú Y Wayne diciéndole Yo ya te he dicho Que eres mi alma gemela Que estamos juntos Para siempre Lo único que tienes que hacer Es volver Hija de la gran Por fin Vuelven a plató Todos Sol le pregunta a Holly Ve que ya no está llorando Que se ha tranquilizado Y le dice Todo bien Me han dicho que habéis estado hablando Todo bien Y Holly dice que sí Que ha sido una conversación Muy productiva Que han entendido El punto de vista del otro Y que siguen adelante Y nada Y ahí los vemos Chao pescado Ahí se queda la pareja Wayne Ah Ah Trabaja La parte superior del cuerpo Los músculos Porque vas a necesitar unos hombros Así Para llevar esa relación Suerte De la siguiente pareja Que vamos a hablar Y por lo tanto De la siguiente De la que nos vamos a despedir Por lo menos de momento Ya veremos otras temporadas Son Kimberly Y Teja Kimberly No la habíamos visto aún Pues ella está en plató Está en Nueva York Teja está en videollamada Desde la India Dicen que siguen juntos Que la pareja De momento bien Ella ha viajado Exclusivamente Para la reunión No estaba como Holly Ya en Estados Unidos Y lo primero que hacen Es poner Un resumen De su relación Y aquí tengo que decir Que pusieron un video No, primero Ese va a ser más adelante Primero les pusieron un clip De cuando ella llegó Por primera vez a la India Y vio el apartamento Os acordáis Que no había puertas Que una escalera Hacía de reja No había zoca Que estaba todo manga por hombro Hecho muy allí de la zona Y aquí a Kimberly Ya la empiezan a juzgar Porque ya se ve la cara De los demás En plan Tienes agradecida Bla, bla, bla Tengo que decir Una cosa que os he dicho Antes de que se sienten en plató Al igual que durante Y al final Hay trozos En donde ellos hablan Con las cámaras Behind the scenes O en salitas Y hay muchos ya Que le estaban dando caña A Kimberly Pero bien Hay rencillas ya formadas Esto es muy fuerte No sé cuándo encenderá Una cosa es que yo Que no los voy a conocer En mi vida Los esté juzgando En mi canal de YouTube Y otra cosa Que alguien que vas a conocer En persona Pero cuya historia real Real, real No conoces ya Vaya picada Hay dos de ellas Que van súper picadas Ya os diré quiénes son O no Que sí Sekaina y Daniel Sekaina odia Profundamente a Daniel Una cosa loca Uy, Daniel Me voy del tema Miren, céntrate Entonces ven ese clip Y le dice Son a Le pregunta Son a Kimberly ¿Tú sabías que él Había pedido un préstamo? Porque claro Te vemos quejándote Y poniendo pegas O diciendo las cosas Que están mal hechas Pero él había pedido Un préstamo Para pagar todo eso Y Kimberly dice que no Que ni lo sabía En ese momento Y que de hecho En ese preciso instante Todavía no sabe Que Necesito mudarme Que todavía En ese preciso instante Cuando están grabando El telol La reunión Que todavía no sabe Cuánto dinero pidió Prestado Y ya ahí Teja se arranca Y dice que él pidió Un préstamo De 12.000 dólares Para pagarlo Y aquí llega un momento Para el que necesito Que os pongáis cómodos Que cojáis la salsa Que cojáis un refrigerio Y que ejercitéis la mandíbula Porque se os va a caer Y os vais a reír A partes iguales Dice son Tenemos una pareja A la que todos conocemos Invitada En este momento A sumarse a la conversación Porque tienen mucho que decir Y quienes son Jenny y Sumit Gritos Gritos silencioso Y es que me hace mucha gracia Porque dice Tim Por lo bajini Lo que me faltaba Le dijo la sartén al cazo No me tocas que me tirnas ¿Qué tiene que contar No estáis preparados mentalmente Para esto? Y Jenny Que venía Con la pistola cargada Empieza Eres una caprichosa Eres una niña malcriada Le has faltado el respeto A la India No te mereces nada Con la suerte Que has tenido Y a todo esto Kim en Plató Así En plan de ¿Me da igual tu opinión? O sea No me importa Lo que tengas que decir de mí Claro que no te importa Porque sabes Que es lo que tienes que hacer Eres una malcriada Y no te mereces estar en la India Mantén tu culo en América I don't want to I don't want to Don't call me darling I am not your darling ¿Ok? Keep your ass in America Kim Que es una persona Con unos manerismos Un tanto extraños Se empieza a descojonar Claro Porque está todo el mundo flipando O sea Señora ¿De qué me conoce usted? Y aquí voy a hacer Voy a lanzar Una pequeña Lanza Valga la redundancia Ah No voy a romper una lanza Creo que es así En favor de Abril Lavin De Jenny ¡Ah! ¿Os acordáis que la llevábamos Abril Lavin? Yo Hasta cierto punto Siempre con limitaciones Puedo entender Que a Jenny Le dé envidia Que Kim Ha sido bien recibida Aceptada Incluida E integrada Lo que ha podido En la familia de Teja Y sin embargo Ella no pudo Entonces yo entiendo Que Jen pueda sentir Esa envidia De con lo fácil Que has tenido Las cosas Que por lo menos Tus suegros te aceptan Mírame a mí Hasta ahí lo puedo entender Ahora Que tu historia Sea otra diferente No quita Ni que mi marido No me haya dicho Cuáles iban a ser Mis obligaciones Ni que mi suegra Y mi cuñado Me hayan faltado El respeto El que no me guste El apartamento Que han hecho O sea Tu historia Mi historia Gracias Bueno pues Abril la vid No contenta Con decirle Que deje su culo En América Ella de repente Cónsul Embajadora De la India Sigue cuando le dice Kim Que me da igual Lo que tengas que decir Y Kim se está riendo Y empieza Eres una malcriada Y no te tenían que dar nada Porque eres una consentida Porque eres una caprichosa Y de repente Coge Kim Dice Y tú eres una zorra Hola Mira Aquí ¿Ves? Va a haber gente que diga Es que Abril la vid No le había dicho Un insulto tan grave Pero ¿Quién ha empezado? Malcriada Caprichosa Desagradecida Señora Suélteme el brazo ¿Quién es usted? Pues tú eres una zorra Y se ha quedado más ancha Que larga Es que me hizo muchísima gracia De verdad Y ya he visto comentarios De la audiencia de Estados Unidos Ahora ¿Cómo se ha pasado Kimberly? ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de decir Hola ¿Qué tal? Encantada Kimberly A mí me da la impresión Que ABC tal O como persona que vive en la India Y aprecia la cultura ABC Pero eso de entrar Tú eres una malcriada Quédate en América No sé qué Señora Vaya sustento más por culo Así te lo digo Hombre Bueno pues ya todos en plato Como Kimberly No ha sido políticamente correcta Y a todos Súper escandalizados Y yo en plan de Y no se escandalizaba Que una señora Que le duplica No triplica Duplica No, no le triplica ¿Cuántos años de Kimberly? Como mínimo le duplica La edad Que podría ser su madre Entra directamente insultándola Señora Que usted ¿Quién es? Bueno Fortísimo Y dice Kenny Acusando a Kimberly Le dice ¿Ves? Es que esto es lo que haces con Teja Él dice algo Y tú eres la que escala la movida Y aquí Esto es al que me refería antes Meten el clip De esa última pelea Cuando Kim Pega el chillido Porque está hasta el mismísimo Niete De que el otro le está haciendo Luz de gas Y engañando Y ocultando cosas Y tergiversando sus palabras Y bla 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 Y lo ponen editado Y lo ponen muy editado Nosotros hace dos vídeos No, el perdón El que coño El de la semana pasada Vimos como era realmente Están llamando al de casa Espera Porque le he dicho a la marina Que si pasa algo Que me llame Ya he vuelto Y ven el clip Mega editado Nosotros como os estaba diciendo La semana pasada Lo vimos entero Os puse Precisamente para que vierais El tono En el que estaba hablando Kim Estaba hablando tranquila Se estaba expresando bien No estaba utilizando Frases Ni palabras Tras y dientes O sea Se estaba expresando Con normalidad Era el otro El que no le salía De las narices Entender Bueno Pues aquí ven el clip editado Como lo vimos En el adelanto Que pusieron antes Es decir El diciendo Vas a arruinar esta relación Y ella chillando Que pasa Que esto obviamente No se había aún emitido Entonces los que están en plato Se lo creen Tal y como lo ven A mi me pareció De verdad En plan de Pero si luego Van a ver en la emisión Del programa Como fue toda Toda la movida De verdad Porque lo ponen editado Pero claro Entonces la gente ya Después de ver el clip Son le pregunta A Teja Que esto también Menudo cuajo Dice Oye tú alguna vez Habías visto a Kimberly así Y dicen No para mi fue todo eso nuevo Yo nunca Claro Sabes por qué Para ti fue esa reacción nueva Porque para ella También era nueva La forma en la que tú La estabas tratando Si tú me tratas bien Yo reacciono bien Si tú me tratas mal Me ocultas cosas Me vacilas Yo te voy a tratar mal Y te voy a vacilar Y voy a gritar Es que nunca la había visto gritar Es que nunca la habías puesto En esa situación Y ahí En un momento De esa discusión Si recordáis No sé si lo dije Que Kimberly Llama a Teja Niño de teta Y Sol le pregunta Oye ¿Por qué le llamas Niño de teta? Y ella cuenta Pues porque hay veces Que tenemos malentendidos Discusiones Como lo quieras decir Y se baja Esto ya lo vimos La semana pasada también Y se va al piso de abajo A dormir con su madre Y se tira días abajo Y aquí la gente Ya empieza a flipar En plan de Lo que dije yo La semana pasada De hecho me parece Que es Kadani La que lo dice Dice Coño Es que tener a tu mujer En el piso de arriba Y quedarte con tu madre Durmiendo en la misma cama Durante días Un poco de niño de teta Es ¿No? Y aquí mi querida Sekaina Cuando llegue su momento Le vamos a dar Pero bien Le vamos a hacer Un traje de madera Es Sekaina no es una Girls Girl No es una chica de chicas No tiene ningún tipo De sororidad Hermanidad Empatía Nada Con ninguna Las pone a todas A parir Malísima Y de hecho Cuando están diciendo Que Teja se pasa Día seguido Durmiendo con su madre Dice Sekaina Lógico Yo también lo haría Es que no ¿Ves cómo se comporta? Cállate Es que vais a flipar Tanto con lo de Sekaina Bueno Y aquí les ponen Otro trocito Y lo que ven ahora Es la primera Aquella discusión De Kimberly Con Jazz Con su cuñado Cuando él le dijo Eres tonta Y ella dijo No me llames tonta Otro malentendido Que ahí yo si pienso Que fue Kimberly La que lo sacó Un poco De madre todo Y después de ver el clip Dad la bienvenida Pues a quien va a ser A Jazz Son le pregunta a Teja Que cómo sigue A día de hoy La relación entre su hermano Y su mujer Teja dice Que ahí le pone mucho estrés Que le está agotado Ay mira Son hijas Toy que no puedo Que está agotado Porque no puede escoger Entre su hermano Y su mujer Y Andrey En el plató Android Le he llamado Android Es un Xiaomi Es un Xiaomi He dicho Android En serio André El primo de IOS André André y Vaya tela Dice ¿Cómo que no puedes escoger? Dice vamos Tu esposa y tu hermano Tu esposa es tu familia Que además Si la has escogido Tú y tu hermano ¿Cómo que no puedes escoger? Y Son Le pregunta a Jazz Aquí Jazz Estuvo muy fino ¿Ves? Esta es una de esas opiniones Que yo creo que la dijo Por ser políticamente correcto Para que no le juzgaran La gente que está ahí Pero en la temporada Hemos visto otra cosa Son Le pregunta a Jazz Que si Él a día de hoy Considera Que Kimberly Es efectivamente La mujer O la esposa Adecuada para su hermano Y Jazz Es mi puto teléfono de casa No lo voy a coger Es mi padre Para decirme Que le compre puta Lotería de Navidad Déjame en paz Suéltame el brazo Con la lotería de Navidad Por favor Voy a ignorar Que está sonando El teléfono de fondo Marta Si se oye Pon algo Sube la música DJ Sube la música Bueno Y Jazz Siendo políticamente correcto Contesta que Él ahí no se va a meter Que eso no es asunto suyo Que él no tiene nada que decir Que entre ellos se apañen Que no es su lugar Para decir si es la adecuada o no La respuesta es correcta Espero Lo bueno sería Que lo opinara de verdad Y entonces Sonley Ya para despedirles Les pregunta Que cuál es su futuro Y dicen pues nada Que ella intentará Ah por cierto A Jazz Al hermano También le pregunta Si Kimberly Está haciendo un esfuerzo Por pasar más tiempo En familia Y él dice que sí Que está bajando varios días A la semana Estar en el piso de abajo Con ellos Haciendo lo que sea Para comer Para cenar O para ver la tele un rato O sea que está haciendo un esfuerzo Ellos dicen que Bueno pues que van navegando Su relación Que gracias Dice Kimberly Que es una forma De justificarse un poco Barata Dice que gracias A estos encontronazos A gritarle A insultarlo Bla 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 Gracias a eso Se van conociendo más Y van limando as perezas Eso no es limar as perezas Eso es ir con un machete Cortando ramas Cortando brazos Kimberly Pero bueno Así que nada Ella se volverá a la India Estoy convencidísima De que van a salir En otra franquicia En 90 days reality Probablemente en Si ya han hecho The other way Probablemente hagan After the 90 days O algo de eso seguro Y nada Y muy bonito Chao pescado Aquí está A mí me ha agotado Esta pareja Me ha agotado Es una pareja Que no me ha gustado Ninguno de los dos Me ha llegado a caer bien Los dos tienen cosas negativas Muy negativas Los dos se han mentido El uno al otro Ay no 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 Ande 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 La marimorena Ande 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 Que no lo volvamos a ver Lo siento Me ha fallado la rima Y de la última pareja Mamma mía De la que vamos a hablar hoy Son Daniel y Johan La cosa se pone Turbía Mira os digo Que empieza Absolutamente todo el mundo En contra de Daniel Y termina Absolutamente todo el mundo Incluso se cae Termina sintiendo Empatía para con ella Para con Daniel Todo el mundo a su favor Empiezan Daniel está en plató Johan está en videollamada Y le dice son La última vez que os vimos Os acordáis Daniel diciendo Llevan un mes separados Y haciendo La mudanza Porque se iba de ese apartamento Estabais separados Como estáis a día de hoy Y Daniel dice que sí Que efectivamente Siguen separados Pero dice Bueno entonces no habláis Desde la ruptura Y dice no Estuvimos comiendo juntos Hace como dos o tres semanas Y todo el mundo flipando Y explica a Daniel Es que estuve en casa De su familia Porque yo con su madre Y con sus hermanas Tengo muy buena relación Entonces nos prometimos Que como expareja Yo me llevo bien Con todos mis ex Lo sabemos Daniel Pues no quiero llevarme mal Con él Y tal Y aquí Les ponen el clip Que Daniel no lo había visto De Johan en el gimnasio Con su amigo Cuando está entendiendo La conversación De la fucking jipeta Es que yo tengo un amigo Que está de novio Con una americana Estadounidense Y ya le ha comprado Una jipeta Un apartamento No sé qué Es que esto más que relación Parece una historia de terror Y ahí Daniel se pone a llorar Y dice Me parece muy fuerte Que se refiere a nuestra relación Como una historia de terror Y dice Porque más allá de nuestras peleas Era una vida buena Nos levantábamos por la mañana juntos Teníamos tiempo para Ocio, playa, salida, desayunar Nos íbamos en viajes De final de semana No teníamos mala vida Lo que pasa que claro Él tenía otras expectativas Y coge Johan Y dice Es que Todos los que hemos sido bendecidos Bueno dice los que han Todos los que han sido bendecidos Por Dios Con una esposa estadounidense Esperan mucho más De esa relación Hay una cosa Que yo no he mencionado De Johan Y es Y vais a flipar mucho Con lo que voy a decir Bueno, no No, 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 no Bueno, sí Es que está pulmoncitos Me acabo de acordar Iba a decir Es que pulmoncitos Era peligroso Ojo, cuidado Otra vez el teléfono De casa, tío Y es que yo creo Que Johan Lo vais a ver Es No el más malo De necesariamente Con maldad O sea Johan Es una carcasa De ser humano En este caso Una carcasa De hombre Sin nada por dentro O sea Es 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 despreciable Pero no despreciable Por malo Por agresivo Por Por tener maldad Como era el caso De pulmoncitos Pulmoncitos Era muy malo Por dentro Muy, muy malo Por dentro Aunque Hablar así Ay, qué pena No tener aquí Está guardado ahí En el pulmón Hablaba así Muy bajito Y que tenía Esa enrita Pero era malo Johan no es Aunque ha dicho Cosas Que han hecho daño O dañi Dañinas O dañinas Pero no le veo Esa maldad Pero sin embargo Es como una carcasa De ser O sea Él ha nacido Siendo hombre Sabiendo que se tiene que ir a vivir A otro país Y tener una mujer que lo mantenga O sea Ay, es que de verdad No sé cómo explicarlo Es una persona hueca No hueca De estúpida Hueca Hueca completa Es desde luego un caso Yo me he encontrado Creo que a cero unidades De personas De personas Y en mi vida Y en esta reality Es el tipo El primer La primera persona De este tipo que vemos Es que vais a flipar Pues respondiendo a lo que ha dicho Johan De los que hemos sido bendecidos Con un esposo Estadounidense Esperamos más No sé qué Andrei en plato le contesta Tú amo Lo que querías Era una sugar mama Ya está No te líes Y le contesta Johan Lo que no es normal Y lo que no puede ser Es que ella me pidiera a mí 60 mil dólares 60 mil dólares 60 mil pesos Eran pesos, ¿verdad? Al mes Dice Cuando mi familia no tenía comida Que llevarse a la boca Porque yo no tengo un coche Y no tengo un apartamento Y no voy a estar pagando ese dinero Por algo de alquiler Que no es mío Cuando mi familia no tiene comida Y dice Daniel Mirad No le hagáis ni puñetero caso Dice En su mujer En su mujer En su familia Todas las mujeres de su familia trabajan Su madre Sus cuñadas Y sus hermanas Tienen tres trabajos cada una En su casa No falta de nada Dejad ya de comprarle El rollo de No tenemos para comer Hemos visto que la familia de Johan Vivía en una casa un poco precaria Pero de ahí a que les falte para comer Es lo que dice Daniel Que no open da la moto Que no le falta nada Y aquí viene la salsa Llega el momento En el que les ponen el clip Lo último que hemos visto de ellos De Daniel empaquetando todo Porque se va Y le está contando al programa Lo de las infidelidades Están todos en plato Puto flipando Y Daniel continuando al vídeo explica Antes tan siquiera de que estábamos De que estuviéramos casados Un mes antes Tengo pruebas Ella está todo el rato diciendo Traigo los recibos Tengo pruebas Os lo enseño cuando queráis O sea Se sabe que ella ha traído pruebas ¿Vale? Y dice Tengo pruebas De que un mes antes de casarnos Ya estaba con algunas de las que sigue A día de hoy Y ya estaba cogiendo dinero De todas esas mujeres Mientras a mí me decía Que le tenía que comprar Que le tenía que mantener Y que le tenía que hacer todo Y coge Johan y dice No le hagan caso Esa está mintiendo Ha pagado ella Esas mujeres De verdad O sea Eso de negarla mayor Cuando te pillan con el carrito De los helados ¿Puedes dejar de tener tres años? ¡Ah! Gracias Daniel las ha pagado Para que digan eso Es mentira Yo nunca he llevado a una mujer A nuestro apartamento Y cuenta Johan Que aquí cuando él estaba hablando Yo fui tonta Y le creí Y dice Nosotros vivimos en un complejo En un residencial En donde la única entrada Es por recepción Tanto el dueño Como el recepcionista Nos conocen a los dos A Daniel y a mí ¿Vosotros creéis Que si yo voy con una mujer No se lo van a decir a Daniel? Y dice Daniel ¿Quieres dejar de mentir? Que tú y yo sabemos Que nadie entra por esa puerta Que no hemos entrado Ni una vez por esa puerta Que desde el parking Hay unas escaleras Que suben Directamente a un ascensor Y dice Pero es que si esa es tu excusa Me estás confirmando Que es verdad Y añade Daniel Pero vamos a ver Si era tu picadero De Sanky Panky Que me lo han dicho todas Que era a donde les llevabas Cuando trabajabas en el hotel Para tirártelas Y coge el programa ¡Uuuh! Ya Amo este programa Y le ponen Ponen la imagen de Johan Así Enfadado Y ponen una cartela de abajo Explicando lo que es Un Sanky Panky ¡Ja, ja, 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 no estando en esta relación como tampoco he cogido dinero de ninguna mujer y coger y dice mira basta ya dice que tengo acceso a todas tus cuentas que te veo todos los mensajes privados de instagram que tengo acceso a tu correo basta ya aquí le preguntan qué coño haces leyendo sus mensajes de instagram y dice ella porque se creó la cuenta tenía la cuenta accesible desde mi móvil y no puedo hacer la sesión no sé un rollo de que no puede cambiar la contraseña porque ha perdido el correo con el que creo la cuenta un rollo te voy a decir una cosa daniel aunque fuera para sacar información de cara un divorcio no te voy a juzgar en el amor y en la guerra todo vale y si él te ha engañado estando por las buenas que tú por las malas consigas información para tu divorcio no seré yo quien te juzgue y punto en boca y fijaos la mente de estafador que tiene este tío que coge y dice yo estaba mucho mejor antes de conocer a daniel porque yo tengo ahora una deuda de 10.000 dólares por su culpa claro y tú cuando le escuchas a él piensas bueno pues a lo mejor pidieron un préstamo los dos y lo está pagando solo él y coge daniel y dice no 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 dice ese préstamo lo pidió cuando yo le dejé y se fue de casa porque como yo ya no le mantenía no tenía dinero o sea ojo él dice es que saco es que de verdad que un tío con los huevos mayor adulto adulto muy adulto tenga luego de decir no es que mi mujer como le he sido infiel me echó me echó de casa y yo pedí un préstamo y es culpa de ella porque claro no me mantiene no dices que te iba también antes de conocerla para que pides un préstamo o sea y un préstamo de más ni más ni menos que de 10.000 dólares no 10.000 pesos 10.000 dólares y aquí llega mira vamos a ser sinceros a mí no me gusta ser políticamente correcta en nada vamos a ser petty esto es una palabra en inglés que me encanta un adjetivo que es ser un poco rastrero y hay cosas que hace daniel que cuando a ti te han herido te han mentido te han engañado te han sido infiel te han robado está justificado legalmente no lo sé moralmente sí que ha hecho daniel dice johan porque mira ahora ella me va difamando por redes sociales y enseña que hay una página de facebook un grupo de facebook que está dedicado a desenmascarar a shanky punky es decir a hombres dominicanos que sólo explotan a mujeres extranjeras por dinero y para aprovecharse de ellas se conoce económicamente y cogió daniel con todo su santo y colgó la foto de johan ella vio con qué tipo de mujeres estaba hablando qué historia les estaba vendiendo qué tipo de mujer era por la que iba canadiense inglesa etcétera y coge daniel y publica en ese grupo de facebook lo siguiente hola a todos este es johan de villahermosa actualmente está reclutando mujeres desde europa argentina y canadá para que le manden dinero para un entre comillas negocio así que por favor tener cuidado estoy más que dispuesta para tener una conversación privada con cualquiera que crea que puede estar entre comillas saliendo con él y aquí es que es buenísimo porque vale y ojalá lo está diciendo en plan de mira la de ella que inmadura y que mala que me está poniendo para ir me está jodiendo el business básicamente y daniel se empieza a reír dice dice a los que están en plató dice pues sabe que fue lo malo de eso que me salió el tiro por la culata y encima me enterado aún de más mujeres y le preguntas son a daniel esto esto es fuerte esto hay cosas tío que pasan el límite del entretenimiento y de la reality tv todo el rollo le preguntas son a daniel con cuántas mujeres sabes a ciencia cierta o sea seguro tienes pruebas que johan ha tenido contacto físico aunque sea un beso un beso en la boca durante vuestra relación y dice daniel las tengo que contar escribir un número vale llevar un año un año o un año de matrimonio con cuántas mujeres creéis que ha sido johan infiel entendemos infiel por un beso romántico en la boca vale con cuantas en un año dice daniel tendría que contar todos los mensajes trata de no sé qué entre 50 y 60 es un criminal malo y aquí el que interviene es armando desde su casa y dice bueno desde luego lo que está claro dice parte en inglés y parte en español directamente a johan dice bueno desde luego lo que está claro es que el dinero corrompe una relación y que no puedes estar en una relación con alguien solo por dinero mira y ahí despierta la bestia y empieza a johan que a mí me importa una mierda lo que digáis todos que os vayáis todos a la mierda que no me importa nada el tranqui más fin para el niño me importa lo que piense el grupo de gente y me importa yo sé lo que yo soy para el diablo que puede ir ok pero es que encrechendo es que no hemos llegado ni a la mitad de la montaña de la salsa todavía dices son daniel nos dice que hay muchas mujeres que han tenido una relación o han tenido algún tipo de contacto interacción con johan y tenemos a una de ellas yo aquí chile raise the roof el videollamada memory bienvenida aparece una chica en videollamada y dice como conociste a johan y dice me agregó como contacto en facebook fue él el que me empezó a hablar a mí esto fue en el mes de junio johan y daniel se separaron en diciembre o sea seis meses antes de su separación bueno no sin comida de su separación oficial y ella cuenta me entró directamente me agregó a facebook me empezó a hablar me preguntó que cuál era mi estado le dije que era madre soltera y me preguntó si tenía pensado ir a república dominicana le dije que mira pues que precisamente tenía un viaje pendiente con una amiga y él me dijo que dejara a mi amiga que me fuera yo sola que él se iba a encargar de mí y aquí empieza johan yo esta señora no la recuerdo yo esta señora no sé quién es que enseñe los mensajes no tengo aquí el móvil me cago la puta mierda hemos perdido el efecto drama y coge la chica los mensajes y scrollea así para arriba y para abajo dice no no si los mensajes están aquí ahí está cortado un poco el mensaje de johan pero lo que dice es yo estoy soltero y no tengo hijos me estoy divorciando a lo que me morí le contesta o vaya lo siento mucho yo nunca he estado casada pero me imagino que debe ser difícil pasar por un divorcio estás bien a lo que él contesta así más o menos y a continuación le dice bueno y ahora me mandas una foto que esta me puede explicar alguien si no es con el único fin de ser infiel porque tu marido tiene que agregar a una estadounidense casualmente que no conoce de nada preguntarle cuál es su estado es decirle que se está divorciando cuando estáis en pleno matrimonio y no hay ningún problema y encima que se está divorciando que está en proceso de divorcio tío o sea bueno y son le pregunta a la chica y en qué momento dejasteis de tener comunicación quien terminó esa comunicación y tal y ella cuenta ha habido un momento que no os lo he dicho ha habido un momento porque johan estaba intentando vender como que daniel le estaba acosando en redes sociales para conseguir información y daniel ha explicado no yo lo que hice fue me metí a su para su perfil de facebook y agregué a todas las mujeres que no conocía dice cuando claro como ellos en facebook tenían puesto que estaban casados si las amantes ven que te agrega la mujer se mosquean dice algunas me eliminaron inmediatamente y a esas fue a las que empecé a investigar dice y otras directamente me escribieron dice y esta fue una de esas cuenta la chica a mí me agregó daniel a facebook vi que era la esposa de este chico que me estaba hablando y fui yo la que le dijo oye me ha estado hablando diciendo que fuera de viaje que os estáis divorciando para tratar y ahí es cuando la chica se enteró de que no de que estaba casado ni divorcio ni hostias en vinagre y el negante y él diciendo que no la reconoce yo no sé quién es de esta chica no la conozco que enseñe los mensajes y todo el mundo que ya los ha enseñado gilipollas además en el programa ponen las capturas pero la chica está pasando la conversación los mensajes de arriba abajo o sea no no está editado o sea qué tontería bueno y dice daniel claro la gracia es precisamente esa que has hablado con tantas con tantas al mismo tiempo que tenía decenas de mujeres al mismo tiempo diciendo que las amabas que no te acuerdas de todas aquí despiden a me morí y pasan a ver un clip de la reunión de final de temporada de la temporada anterior en la que estuvieron nosotros esto lo vimos supuestamente lo habían dejado en esa reunión de temporada y luego nos llevamos la sorpresa así que bueno verá y un clip y es el clip de cuando johan le está diciendo a daniel que en el momento que ella trajo a su ex a la relación se cargó la relación que ella no tiene que respetar a su esposa y tal y cuando terminan de verlo son le pregunta a daniel cuando estábamos grabando el telol y cuando grabamos esa reunión de temporada ella estaba hablando con otras mujeres estaba acostando con otras mujeres y dice daniel sí sin ir más lejos con una de mis clientas daniel recordar que da clases de yoga online si en la página web pero luego organizar retiros de yoga espirituales como los quieran llamar por república dominicana alquilar una furgoneta recogen a grupos de 8 o 10 las que sean mujeres se las llevan a un sitio de república dominicana más retirado en cabañitas y bla 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 y están de retiro espiritual pues a una de esas y qué fue lo que pasó es que vais a flipar porque johan está todo el rato tiene pruebas tienes pruebas y de repente saca a daniel del suelo un archivador conmigo mira es que si joder si está en la por la que me trajo este programa tío resulta a lo mejor me adelanto los acontecimientos vamos a ver primero qué es lo que la clienta le dice a daniel en ese email y luego os cuento bien la historia he wanted me to stay back when i left the retreat because you were going to new york again i said no after you talk to me and told me not to talk to him anymore i told them that i couldn't talk to him anymore and he got super mad qué fue lo que pasó en esta vaina johan se fue con daniel para echarle una mano entre comillas con el retiro espiritual hubo una noche en la que johan tenía clase de inglés y después no volvió a la cabaña y daniel a daniel le pareció raro entonces cuando volvieron a casa vio en los mensajes de johan que se seguía escribiendo con esa clienta que la clienta le llamaba a papi que él le preguntaba a la clienta cuando iba a ir a verle entonces daniel habló directamente con su cliente le dijo mira no me siento cómoda con la relación que tienes con mi marido me parece que va un poco más allá de la amistad como tú y yo tenemos una buena relación por favor te pido que por respeto dejes de mantener esas conversaciones con él la chica dejó de seguir a johan en todas partes y transcurridas unas semanas le mandó un email a daniel diciendo sé que a lo mejor no estás preparada para hablar pero te quiero contar la verdad estando en el retiro johan entró en mi cabaña e intentó convencerme de que me fuera con él a otro a un hotel cercano a tener relaciones me dijo que me fuera a vivir con él a república dominicana me pidió dinero para ayudar con la con la hipoteca o con el préstamo de la casa de sus padres esta no es la misma que vimos la semana pasada esa era otra de eeuu que se tiraba de vez en cuando a la que también le pedía dinero para la hipoteca o préstamo de los padres vale y eso es lo que la clienta le cuenta a daniel y johan aquí de nuevo que se vea acorralado ya empieza a insultar la eres una desagradecida yo sólo fui a ayudarte no encima eres una desagradecida encima que voy a ayudarte a un retiro espiritual a una cabañita en medio del bosque si me intento tirar a una clienta tuya que pasa que desagradecida eres es que no me dejas hacer nada bueno y empieza al diablo contigo vete el diablo no quiero que asco de persona te va para el diablo tú quieres ser malo yo ese malo contigo y todavía tiene los cojonazos de decirle a daniel yo fui bueno contigo ojalá te hubiera puesto los cuernos ojalá o sea de verdad nunca he presenciado tan claramente o tan abiertamente claramente para todo tan abiertamente a una persona tío visiblemente que sólo quiere estar con otra para aprovecharse o sea este tío se iba a dejar llevar con tal de tener su jipeta y si daniel se llega a quedar embarazada que le den por culo al niño que sea un desgraciado que no tenga un padre y una madre que no se para de su padre o que su padre era un picaflora y que me da más me da me vas a comprar mi jipeta me vas a comprar un apartamento pues si no te den por culo yo mientras me voy follando a todo lo que se mueva y encima diciéndole vete al diablo eres una desagradecida si lo sé que soy infiel de que te han pillado que tienen todos los mensajes las capturas los vídeos las fotos que te han pillado y el tío sigue wow son intenta todavía obtener algo de sinceridad por parte de johan está difícil y le pregunta que cuando ha sido la última vez que le fue infiel a daniel y él vuelve con la misma cantada el mismo rollo que no lo fue pero que ojalá que lo hubiera sido bla 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 y aquí intercede wayne y dice tío lo que está claro es que sólo lo ha utilizado para obtener la tarjeta verde la residencia de eeuu y yo claro no cristalino o sea transparente sabe si es que además en alguna ocasión lo ha dicho culpa nuestra por no creerle que le creímos pero ella no y aquí se le pregunta a daniel que yo estoy flipando a ver que es toda esta información sea nueva para nosotros no significa que sea nueva para daniel de hecho también la que tiene la información recopilada y almacenada qué hace comiendo con él en casa de él hace dos semanas de verdad quieres mantener con un tío que te ha estado siendo siendo infiel mintiendo engañando y robando en un año de relación eres tonta tía o sea yo flipo porque son le pregunta bueno daniel entonces de esta vais a divorciar o que yo a que no lo están lleváis no sé cuántos meses separados y no lo estáis que crees que va a salir de aquí de verdad que se ha metido contigo porque eres incapaz de tener un hijo de forma natural te está mandando al diablo está diciendo que ojalá que te haya puesto los cuernos tienes testimonios infinitos verídicos de mujeres que se o se han acostado con él o a las que él ha entrado para que tuvieran relaciones que lo han estado manteniendo te ha robado dinero de tu banco y no ha pedido el divorcio y hace dos semanas vas a comer con él porque es que te llevan muy bien con su madre y qué pasa que la madre no puede salir de casa un restaurante que le tienes que ver la cara de seta al imbécil este o yo qué flipo de verdad vamos el divorcio no es que te había puesto una orden de alejamiento jajajaja te habían cadenado en el bosque y te había dejado allí para asegurarme que no te vuelvo a ver en fin o sea esto ha sido una escalada de una montaña de salsa que he llegado arriba y estoy como si de exígeno como si hubiera llegado al liberés arriba así como ha sido bueno no ha sido no es una experiencia religiosa ver la temporada enterita llegar al final y a todos quieren matar es una experiencia religiosa jajaja y hasta aquí esta primera parte de 90 de fianza de la reunión final nos quedan tres parejas que guau queda por ver la semana que viene noche vieja brandan y mary julio y kirsten claro que ellos dejaron de aparecer me habéis estado preguntando por ellos hasta el último día y julio y kirsten maricón que lo dejaron hace dos meses que lo dejaron el primer mes del programa y julio y kirsten y julio y kirsten cada uno en su casa y diosela de todos ya está está bueno daniel y johan que yo creo que ni he cerrado que tanta paz lleven como dejan a la mierda los dos ya de verdad terminan todos después de las movidas que han tenido con daniel sobre todo se caen a terminan todos ahí en blanco de hecho hay alguno en bajito diciendo pues al final razón iba a llevar porque en varios de ellos que ni team se caen a lo que decían era que él estaba emasculando que él estaba controlando demasiado y daniel diciendo con los papeles en la mano con las bragas en la mano te lo digo ves porque hacía lo que hacía pues sea y la semana que viene cerramos el año esto es fuerte cobrando con brandan y mary julio y kirsten y precisamente se caen a salper o sea es la mejor reunión de temporada con la mano en el corazón os lo digo del mundo del mundo junto con esta parte por supuesto como siempre bueno no como siempre no antes de nada feliz navidad o feliz lo que celebre felices fiestas yo que sé un solsticio de invierno a mí me da igual felices fiestas pásatelo muy bien bebe con moderación si bebe no conduzcas y que mañana os traiga muchas cosas papá noel y si esperáis a los reyes los reyes si no te traen nada pues cómpratelo tú y si no te lo puedes comprar pues emborrachate para todo hay una solución siempre hay un algo donde se cierra una puerta se abre una ventana en fin y la semana que viene nos vemos aquí cerramos temporada que casualidad ahora el mismo día que cerramos el año así que la semana que viene os espero para ponerlos guapos y guapas para noche vieja las lentejuelas los labiales o para ponerte el pijama a irte a dormir o para ponerte el uniforme está a trabajar a cada uno lo que le toque yo que estaré haciendo estoy fuera de madrid me voy fuera de madrid para noche vieja así que probablemente borracha pero no conduciendo ves sigo mis propios consejos en fin cuadrilla terminamos aquí sólo queda un vídeo para cerrar temporada y año os leo todo abajo sino redes sociales y nos vemos por última vez de esta temporada insisto el domingo que viene un besito muy fuerte augur y y y y y